Día de muertos o día de los fieles difuntos, ¿se celebra algo diferente o no? Estas dudas son frecuentes para algunas personas y para esclarecer la incógnita, la voz de Durango habló con el padre Gilberto Gracia Andrade y comentó lo siguiente. Lo mismo es lo mismo, entonces no hay ninguna diferencia porque la iglesia conmemora a aquellos que nos han precedido en esta realidad que es la muerte a la que todos tenemos que llegar. Y entonces para recordarnos continuamente de que vamos a terminar nuestra carrera aquí en la tierra, por eso se conmemora, por eso se celebra ese día, recordando como digo y repito a aquellos que vivieron y a aquellos que dejaron algo, algún recuerdo, alguna cosa en este mundo. El sacerdote también habló sobre la fe de los duranguenses durante el Día de muertos y dio su opinión sobre la celebración de Halloween. Va a la par que la fe de otros pueblos, otros estados, porque somos herederos de esa misma tradición, de esa misma fe, de esa misma evangelización. Y así seguirá por mucho término y esperamos que todos los que vengan después de nosotros habrán de recibir nuestras creencias, nuestras tradiciones y ellos a su vez transmitirlas. Esas son tonterías, el Halloween es tontería, nada más que con muy mala intención, ¿verdad? Para desviar, ¿verdad? Como, por ejemplo, también en Navidad, los niños, la ilusión, el celebrando el gran acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios. Pervertirla, desviarla o la convierten en que, que te traje, que te trajo el, el, ¿cómo se dice? El Clos, el, ¿cómo? El Santa Clos. Santa Clos, Santa Clos.